Dice Erika Gloria, permítame responder esta pregunta, dice padre un sacerdote dice denunciar un delito grave si le fue revelado en secreto de confesión, si es que puede denunciar seguramente se refiere y no, la respuesta sencillamente es no y la razón es la siguiente Erika, a ver cuando una persona va a confesarse el sacerdote actúa como ministro de Dios y esto engloba un acto sagrado o sea no estás yendo a contarle a cualquier persona, no estás yendo a donde un psicólogo o a tu abuelita a compartir algo que tienes o a un amigo o un secreto, no no no, estás dentro del marco de algo cultual, algo sacratísimo que es un sacramento, entonces el sacerdote si es que lo escucha, él está participando de este momento como intermediario en la persona de Cristo, como sacerdote, como cabeza de la iglesia actuando de tal manera que él está haciendo las veces de Cristo mismo y haciendo las veces de Cristo mismo pues no podría luego romper la sacralidad de ese acto y decir no yo lo escuché como cualquier otro ser humano y como lo escuché como cualquier otro ser humano te voy a denunciar, no se puede hacer eso por el marco sacratísimo de lo que se está efectuando en ese momento, otra cosa es que el sacerdote al ver la situación pues exija de la persona si es que es un delito pues que vaya y se acuse, vaya y se entregue, eso ha pasado, me ha pasado a mí muy cercanamente con un sacerdote que me lo contaba, muy muy cercano a mí, me dijo esta persona cometió un homicidio, me lo confesó y yo le dije que solamente Dios le iba a perdonar si es que él se entregaba realmente y se arrepentía de corazón y esa persona fue a la cárcel y se entregó, entonces cuando se entiende el sentido y todo esto pues entonces todo debería darse ordenadamente, pero si es que no es verdad, podría venir algún abusivo y aprovecharse de la confesión solamente para alivianar su conciencia pero realmente no convertirse y ahí el papel del sacerdote es muy importante para ayudarle a acusarse y que haya realmente arrepentimiento y si es delito que también aprenda a asumir las consecuencias, pero siempre en el marco de esta sacralidad, el mundo esto no va a entender, el mundo va a decir no pero si tú lo sabes pues tienes que ir a decirlo, tenemos un voto de sigilo sacramental y este tenemos que guardarlo pues hasta la muerte porque tenemos la conciencia de que estamos haciendo las veces de Jesucristo y no simbólica sino realmente, entonces por eso no se puede hacer.